Es tradición de 33 años ya que el certamen comarcal de Villancicos, que acoge Aracena, inaugure la Navidad en la sierra y sobre todo contagie de espíritu navideño a grandes y pequeños. Así se cumplió el domingo. Cinco colegios de la comarca se dieron cita en el encuentro. Cortegana, Campofrío, Alájar y los anfitriones. José Nogales y la Julianita, junto al coro de la Asociación Albuera, organizadora del certamen. Tras el paréntesis del año pasado, que no se celebró el certamen como acto de protesta de los maestros ante los recortes en educación, en esta edición la Asociación Albuera abrió el programa con un reconocimiento a la labor altruista de estos maestros y en agradecimiento por recuperar su compromiso. Tras este gesto de cariño rompieron el hielo los pequeños de la Julianita. Vestidos de pastores andaluces, los gitanos más simpáticos de la sierra fue su mención en la entrega de premios. ¡Ace, ace, 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 la Maripoera! ¡Ace, ace, 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 que la noche es buena! ¡Ace, ace, 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 la Maripoera! ¡Ace, ace, ace, que la noche es buena! Le siguió a Lájar, que obtuvo el premio a la originalidad y belleza de sus villancicos. Por sus villancicos andaluces de toque flamenco se valoró la actuación del coro de Campofrío. La simpatía y coreografía más apreciada fueron las del José Nogales, el grupo más numeroso, con 40 voces y el más bailón. La armonía de voces, el acompañamiento musical y sobre todo la fidelidad al certamen dieron reconocimiento a los niños de Cortegana y a su director. El coro de la Asociación Albuera cerró el certamen con dos bonitos villancicos y un popurrit de clásicos de la Navidad que invitó a cantar a todos los asistentes.